Levantarnos sin el despertador Las persianas cerradas Dejan paso a una fracción de sol Y tú me consientes Me das a escuchar Un silencio a dos voces Que solo contigo quiero cantar Y no, no, no nos sobran los domingos Ven y quédate conmigo Aquí, por hoy Que la vida va pasando Y el tiempo se nos va a escapar Y no quiero perder un minuto de tu amor Y cuéntame lo que dice tu piel Hace tanto esperaba Recorrerla de principio a fin Sé que allá afuera tenemos mucho que hacer Pero nada me importa Más que estar donde sea que estés Y no, no, no nos sobran los domingos Ven y quédate conmigo Aquí, por hoy Que la vida va pasando Y el tiempo se nos va a escapar Y no quiero perder un minuto de tu amor Y es que el tiempo se nos va a escapar Y no quiero perder un minuto de tu amor Y no quiero perder un minuto de tu amor Y no quiero perder un minuto de tu amor Y no quiero perder un minuto de tu amor Y no quiero perder un minuto de tu amor